¡Hola a todos! Soy Karina y esto es Lúrica. Como todos sabemos, DIG es un sitio web en donde todo el contenido es generado por la comunidad. Esta semana estuvo en el ojo de la tormenta, como nos lo cuenta Firewire, cuando alguien publicó un link a la llave de encriptación de los DVDs de alta definición, permitiendo así que se pueda eliminar la protección de copia de estos discos, abriéndole las puertas a la piratería. DIG inmediatamente clausuró este link, lo eliminó, pero comenzaron a suscitarse más voz con el mismo, produciéndose una especie de ping pong. Tú lo publicas, yo lo elimino. Luego se pronunciaron los ejecutivos de DIG diciendo que si querían que DIG siga existiendo, tenían que regirse a las reglas. Después de esto, nadie hablaba de otro tema que no fuera este. Pasaron ocho horas para que el mismísimo fundador de DIG, Kevin Rowe, se pronuncie diciendo Ok, ustedes ganan. Él textualmente dijo Ustedes prefieren que DIG se venga abajo antes que hacerle frente a una compañía más grande. Ok, no eliminaremos nada más que contenga este link. Si perdemos, ¿qué diablos al menos caemos peleando? Después de esto, solo queda esperar a ver si el consorcio de DVDs de alta definición decide entablarle una denuncia a DIG, podriendo así cerrar el sitio. Lo que queda muy claro es que en un sitio web en donde el contenido es generado por los usuarios, son ellos los que tienen el poder. Y parece que ahora los usuarios también van a empezar a poner sus reglas. En el blog directo del Paladar observamos cómo se realizó un experimento con diversas hamburguesas de la cadena McDonald's y sus popas fritas. Estas fueron colocadas en unos frascos para observar su ciclo de degradación en un periodo de 10 semanas. Lo sorprendente del caso es que todas las hamburguesas duraron muchísimo más de lo que se pensaba, pero las popas fritas al final de las 10 semanas estaban como cuando recién las habían puesto. No habían sufrido prácticamente ningún tipo de cambio. ¿Qué tipo de preservantes usarán? Son muy buenos. Pero como dijo Santo Tomás, ver para crear y no precisamente en un video editado. Hagámoslo en casa a ver qué sucede. El Hombre Araño sigue haciendo noticia. Y no precisamente por el estreno de su tercera película, sino que ahora las Naciones Unidas lo han adoptado para que pueda divulgar los derechos humanos entre los escolares. Él participará junto a otros héroes de ciencia ficción como el increíble Hulk o los cuatro fantásticos en un cómic especial que inicialmente será distribuido de forma gratuita en más de 43.000 colegios estadounidenses. El tema central de este cómic será una emisión de paz que tiene en los cascos azules de la ONU, en donde estos superhéroes serán de muchísima ayuda. Toda esta información la encontramos en el mundo del anime, cartoons y series retros desde Perú. El tema de la piratería siempre va a ser un tema muy polémico. Lo más emblemático de esto son todos los spots publicitarios y las campañas que se lanzan, ya sea a favor o en contra. Por ejemplo, en YouTube encontramos un video perteneciente a una campaña lanzada por Sony para su videoconsola PlayStation, cuando el sistema de seguridad de esta estaba en riesgo. También en el blog AL1040 encontramos un videoclip de MC Lars llamado Bájate esta canción, en donde él muestra su apoyo a las descargas gratuitas de música a través de internet. Escuchemos las dos partes. ¡Gracias! Los dos videos estuvieron muy buenos. ¿Tú de qué lado estás? Esto fue todo por hoy en Telúrica. ¡Sigue blogueando! ¡Chao! Uno, dos, tres, cuatro, cuatro! ¡Vamos! Baby, baby, sweet baby Baby, baby, sweet baby Baby, baby, sweet baby Baby, baby, sweet baby